Amado Avendaño, ¿qué dirías tú de este contexto en el cual se da el asesinato de este sacerdote social? Mira, Carmen, este no es un asesinato común y corriente de otra persona más. Se trata de uno de los constructores de paz más importantes en la última década en Chiapas a la ausencia de otros personajes como Samuel Ruiz. Y se trata también de un contexto profundamente violento en el que, de lo que habíamos vivido en décadas anteriores de los cacicazgos de la violencia que se ejercía desde el poder, hoy tiene un componente adicional que es el crimen organizado que le da, digamos, todavía más un contexto de mayor violencia y de mayor caos aunado a la ausencia total del gobierno en el combate al crimen organizado. Lo que vemos en la zona de los Altos de Chiapas, en esa zona de Panteló, Simojovel, San Pedro Chenaló, son conflictos que se han ido agudizando ante la ausencia de la autoridad y con la complacencia del gobierno federal, de las Fuerzas Armadas, que no se meten para nada y que permiten que los grupos de poder, los cacicazgos aliados con el crimen organizado, hoy sean quienes mandan y quienes rigen, no sólo toman presidencias municipales, sino también ejercen el poder en todos los ámbitos. Eso es lo verdaderamente peligroso para la sociedad civil en ese contexto, porque no tienen defensa, lo que hemos estado viendo de desplazados, incluso a Guatemala, tiene que ver con eso, con que hay una desesperanza. Y este padre, el padre Marcelo, era un constructor de paz, un mediador, un defensor de los derechos de los más pobres y su activismo en favor de la paz. Recordemos que hace un mes estuvo encabezando una movilización en Tuxtla Gutiérrez junto con las otras dos diócesis de San Cristóbal, de Chiapas, y fue muy visible. Y hay que recordar, hay que tomar en cuenta una cosa que es muy importante. En ese estado vive el líder político del grupo que gobierna este país el día de hoy. Vive en Palenque y no es un asunto menor que la violencia se desate de esta manera en Chiapas. Estamos de regreso con Yves Solís y con Abado Bendaño hablando de este asesinato del sacerdote mexicano ayer domingo. Y bueno, pues comentaba yo, Yves, que en estos últimos pocos años, además de la historia de Chiapas, ha habido expresiones muy fuertes, manifestaciones que han sido convocadas por las diócesis y hemos visto a figuras como las del padre asesinado pedir paz junto con las comunidades indígenas. ¿Cómo describirías esta parte de la historia de Chiapas, Yves? Como decía Amado en el bloque anterior, hay un vacío de poder. Hay un vacío de poder. Yo me cuestiono qué tanto hay colaboración del gobierno, qué tanto esta gobernanza criminal se hace en alianza con el gobierno. Es decir, qué tanto los grupos locales participaron o no y el rol que están jugando tanto pastores protestantes como sacerdotes católicos, como religiosos católicos. Y esta esperanza que hay de transformar una violencia que es casi cotidiana. En particular, hay un problema con el trato hacia los migrantes, hay un problema hacia los grupos indígenas y hay un rol sumamente fundamental que han hecho los sacerdotes y en particular el padre Marcelo Pérez Pérez. A tal grado que durante muchos años él ha sido uno de los principales defensores de esas personas que son marginadas. Y algo que me parece fundamental es también entender que este actuar pastoral, este actuar a favor de los más desfavorecidos ha provocado también que se ha criminalizado la figura del padre Pérez Pérez. Y en particular hay amenazas por parte de grupos paramilitares y por parte también del crimen organizado. Y eso creo que es fundamental entenderlo, porque esta violencia es una violencia que se da tanto en el mundo católico como en el mundo evangélico, como en el mundo protestante. Y muchas veces esos sacerdotes, esos pastores ponen sus vidas en juego para poder transformar una realidad que es catastrófica. Y todo este proceso de criminalización de los sacerdotes provoca también que cada vez que un sacerdote muere en México, a la par que se presenta su papel como defensores de los derechos humanos, también siempre se pone en duda su participación social, su participación política, y se trata de dejarlos siempre con estas negatividades. Y creo que por eso el día de ayer la provincia de la Compañía de Jesús hace un llamado de resistencia y acompañamiento para esas comunidades de Chiapas, que desde décadas han defendido la dignidad y los derechos de los pueblos. Y es algo fundamental entenderlo. Es la primera vez en más de 30 años que asesinan a un sacerdote católico, pero al menos hubo cuatro pastores asesinados en Chiapas. Hay una violencia que es una violencia religiosa, donde muchas personas están obligadas a irse de casa, donde hay una violencia física o mental, hay una migración forzada, hay ataques a casas y hay secuestros. Y muchas veces se hace tanto por parte de la autoridad como por parte de los grupos organizados. Y eso es algo que tenemos que evidenciar y contra el cual tenemos que luchar. Y por eso la demanda hoy de que se esclareza este crimen.